como estamos lorantino no me esperaba por aquí verdad no usted conoce a eda eda medina no la conoce a eda yo como paso subiendo los vídeos de la gente que yo ayudo la señora eda medina le mandé este dinero a usted mire si era medina pues ten los estados unidos ella me dijo ya merece dinero a un florentino y después de la conocía porque directamente para usted pues me lo envió necesito que usted le mande las gracias el agradecimiento a la muchacha muy agradecido que yo lo bendiga y que lo cuide porque es muy buen corazón hay tu balance y yo me lo cuide ya está mal de salud don florentino verdad estoy bastante mal enfermo apenas puedo caminar hay problemas de reumatiz y la viejita por ahí está también esta perra está estas calores ahorita bueno entonces ha sido un placer verlo don florentino así es lo que hacemos es lo que hacemos siempre visitar a la gente que más lo necesita que Dios me lo cuide ahí nos vamos a estar viendo los argentinos está bien verdad si venga siguiente Juan con ver cuantos años tiene usted don florentino ando en 87 87 años si don florentino bueno ya le entregamos la ayuda de Eda Medina al señor don florentino ya cumplimos con la misión